Muy buenas, ¿qué tal? Muy bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, nuevamente a esta sección de meditación Raja Yoga desde Brahma Kumaris España, vía online. Espero que hayáis tenido una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Comienza un año nuevo y seguimos aquí con ustedes, compartiendo este maravilloso conocimiento, las prácticas de la meditación. Espero que hayáis empezado el año con mucha determinación, como siempre os digo, con mucha constancia, con mucha paciencia y que realmente integremos la meditación en nuestra vida. Hoy he elegido un tema muy, muy bonito, muy interesante para empezar el año, que podemos proponérnoslo para este año nuevo que ha entrado, el 2023, y es experimenta el poder del silencio meditando. ¿Cuán importante? Vamos acá a clarificar y vamos a ver con ejemplos prácticos cómo la meditación nos ayuda a experimentar ese poder. Un poder que creemos que cuando hablamos de silencio podemos pensar que es ausencia de pensamientos y no es así. El silencio es tener pocos pensamientos, pero pensamientos puros, pensamientos positivos, pensamientos elevados, que nos ayuden en primer lugar a nosotros mismos a sentirnos plenos, a sentirnos llenos, a sentirnos en paz, a sentirnos felices, a sentir amor, lo cual eso después tiene mucho poder y tiene una grandísima repercusión en tu vida. Entonces es muy importante entender, como hemos dicho, que este poder del silencio en primer lugar te ayuda a ti muchísimo y que ayuda mucho fundamentalmente a tu mente. La mente necesita calma, podemos verlo, ¿no? Podemos observar cuánto ruido hay en nuestra mente, cuántos pensamientos se crean a lo largo del día en nuestra mente, de manera consciente y de manera inconsciente, lo cual eso es lo que después se manifiesta en nuestra vida y eso es lo que tú vas forjando un carácter, vas incluso forjando un rasgo de personalidad, lo cual ese carácter o ese rasgo de personalidad que tú tienes es lo que te hace manifestarte también y mostrarte en esta vida de una manera o de otra. Entonces es muy importante entender que si integramos la meditación en nuestra vida, si nos paramos, si nos observamos internamente, acordaros que eso es muy importante, si yo realmente quiero volver a despertar ese poder del silencio y experimentarlo, tengo que observarme internamente y a pesar de que te observes y veas que hay mucho ruido, como siempre os digo, no pasa nada, tengo que aceptar también aquello que pasa en mi interior, tanto a nivel de pensamiento como a nivel de sentimiento, lo cual eso te va a ayudar a ir generando ese poder y cuanto más observemos, cuanto más aceptemos lo que ocurre en nuestro interior, pues ahí es donde se va despertando ese silencio. De forma natural nos vamos a sumergir en esa quietud, en esa calma, donde ahí, en tercer lugar, tenemos que crear pensamientos puros y positivos a voluntad y eso es lo que nos da poder. El poder se obtiene cuando tú creas pensamientos puros y positivos a voluntad y lo experimentas. Y cuanto más practiques de esta manera, cuanto más te observes internamente, cuanto más aceptes tu diálogo interno, ese aquel que no te gusta, más lo vas transformando y más lo vas disolviendo aquí en tu mente, lo cual eso después lo vas a notar mucho en tu vida. Acordaros que siempre esta frase, me gusta mucho mencionarla, tu mundo externo es un reflejo de tu mundo interno, totalmente. Todo aquello que tú piensas y sientes, eso es lo que después vas a manifestar fuera. Indudablemente fuera pasan muchas cosas que no están en nuestras manos, pero si tu mundo interno está estable, si en tu mundo interno hay pensamientos puros, positivos, sentimientos puros y positivos, ante lo que suceda afuera que no sea agradable, es como una fortaleza en ti. Yo ahora siento que mi mundo interno me protege del mundo externo, pero a la misma vez yo creo un mundo externo diferente allí donde quiera que vaya. Yo creo relaciones diferentes, manifiesto una actitud diferente en mi vida, tengo un comportamiento diferente al de muchas personas, lo cual eso marca la diferencia, lo cual eso finalmente ayuda a los demás. Entonces este poder del silencio que vamos adquiriendo en nuestra mente, en nuestro sentimiento, con pensamientos puros, sentimientos puros, buenos deseos, eso después también va a ayudar a los demás. Ese es el secreto, que cuando tú experimentas ese silencio, ese poder, tú ayudas a muchas personas, incluso tú puedes ayudar a las personas a través de tus pensamientos y de tus buenos deseos, incluso aunque no hables con esas personas. Yo experimento que he sanado muchas relaciones en mi vida con los buenos deseos y sentimientos puros, con pensamientos elevados, con pensamientos puros de paz, de amor, de felicidad. Así, a esas personas que quizás no tuve buena relación, eso le llega, yo siento que le llega. Pero ya no se trata de que hayas tenido relación o no. Y una de las cosas que hago muy bonita, cuando medito por la mañana tempranito, tengo una bola del mundo, donde siempre dedico 5 o 10 minutos a mandar buenos deseos y sentimientos puros a todas las almas de este planeta. Tengan el papel que tengan, se comporte como se comporte, eso no es lo más importante, lo más importante es lo que tú sientas, lo que tú creas, creas en tu interior y después eso es lo que esparza. Y eso es lo que después te va a dar a ti ese resultado a nivel externo. Acordaros, tu mundo interno, tu mundo externo, perdón, es un reflejo de tu mundo interno. Lo que pasa es que ya a día de hoy hemos acumulado tanta negatividad en nuestro mundo interior, que por eso el mundo manifiesta externamente lo que vemos. Hay mucha ira, hay muchos deseos, expectativas, hay mucha avaricia, lo cual por eso este mundo está como está. Por eso las relaciones no funcionan, por eso hay tanta crisis económica. O sea, podemos ver que todo es una manifestación de lo que cada ser humano está viviendo internamente. Porque ¿creéis que si nos sintiéramos felices las relaciones iban a ir mal? ¿Creéis que si sintiéramos amor verdadero podría existir odio y rechazo en este mundo? ¿Compartiríamos con todos? ¿Creéis que si sintiéramos paz habría ira y hasta el punto de que los seres humanos nos estamos matando entre nosotros? Eso no existiría. Pero, ¿por qué existe eso? ¿Por qué lo que refleja el mundo es eso? Porque acordaros es lo que nosotros sentimos internamente. Algunos en mayor medida y otros en menor. Pero prácticamente todos los seres humanos estamos sumergidos en una conciencia donde predominan cinco vicios que ya sabéis. Predomina la conciencia de cuerpo que ahí es donde se crea el ego. Después predominan los apegos en nuestra mente ya después manifestados con nuestro cuerpo con nuestras palabras, nuestras acciones. Después predominan también los deseos y las expectativas. Por eso no nos sentimos nunca plenos y satisfechos aunque tengamos muchas cosas materiales aunque tengamos muchas cosas externas muchas posesiones el ser humano no se siente satisfecho lo cual lo podemos ver que después se produce la ira matamos por el poder por obtener por tener y después la avaricia podemos ver que incluso aunque tengas más quiere y entonces esa avaricia también hace que le hagas daño a los demás porque lo podemos ver ¿no? Alguien que tiene para que quiere más no, pues yo prefiero tener más aunque tú no tengas entonces eso es un vicio también muy fuerte y eso predomina en la mente de todo ser humano como hemos dicho en mayor o en menor medida ¿qué ocurre? que si tú no te paras que si tú no integras la meditación en tu vida ¿tú cómo crees que se puede transformar eso en ti? cuando el mundo está ya como está entonces ese es el gran esfuerzo y esa es mi invitación una y otra vez y aprovechando ahora que estamos a principio de año que pronto llegarán los reyes magos entonces ¿qué mejor regalo que hacerte a ti mismo de ese poder del silencio? y es que en el silencio cuando tú aquietas tu mente cuando tienes pocos pensamientos y tienes pensamientos puros positivos y elevados entonces cuando puedes sentir lo que tú eres y ahí es donde está el secreto para transformar esos vicios que hemos dicho si no volvemos a sentir quienes somos es imposible que tú puedas transformar esos cinco vicios que ya están muy fuertemente en ti y muy fuertemente en el mundo en India le llaman el mundo de Ravana que es lo que domina ahora mismo el mundo los cinco vicios no es ningún enemigo externo nadie es tu enemigo son tus propios vicios y los vicios de los demás y es lo que hacemos entre nosotros hay luchas de ego luchas de vicios y entonces ahí es donde nos hemos confundido completamente los seres humanos ¿cuál es mi experiencia? pues desde que medito desde que he despertado ese poder del silencio que me ha llevado a volver a sentir quién soy ahí todo en mi vida ha cambiado ha cambiado en primer lugar la relación conmigo mismo ha cambiado en primer lugar mis pensamientos lo cual automáticamente han cambiado mis sentimientos y eso después como hemos dicho ahora se manifiesta afuera entonces yo ahora como diría no siento odio por las personas no siento rechazo por lo menos bastante bastante menos no siento rencor es algo que me doy cuenta que me hace muchísimo daño ¿ven? llevo tanto tiempo practicando que ya me doy cuenta hasta el punto de que un pensamiento desperdiciable que tenga un pensamiento de crítica un pensamiento de rechazo de miedo tiene una grandísima repercusión primero en mí y después eso se manifiesta afuera entonces cuán importante es vuelvo a decirlo integrar la meditación en nuestra vida porque si no es imposible de verdad es imposible igual que experimentar el poder del silencio tampoco es ausencia de ruido yo puedo estar en medio de todo yo ahora voy a trabajar como cualquier persona me relaciono pero yo ahora siento que mi mente está en calma mi mente ya no tiene tanto ruido no tiene tantos pensamientos y el ruido se crea con los pensamientos por eso como hemos dicho el silencio no es ausencia de pensamientos sino son pocos pensamientos puros y positivos y eso los tenemos que crear ahora a voluntad curiosamente ahora no aparece si tú ahora mismo no haces el esfuerzo de pensar que eres un ser de paz y de crear esos pensamientos no lo sientes si tú ahora no creas el pensamiento a voluntad de que eres un ser de amor de que eres luz de que eres felicidad no la experimentas y encima sigue buscándola afuera lo cual lo que hace es alejarte más de ti sea afuera que nos ayuda a este mundo fijaros en vuestra mente incluso fuera cuando miras un móvil cuando miras el móvil que crea en tu mente observalo cuántos pensamientos se generan en tu mente cuando miras la televisión cuando miras el móvil cuando tienes una conversación con alguien negativa cuando estás criticando observalo es que es muy interesante esto por eso vuelvo a lo mismo por eso es muy importante pararse porque si te paras te darás cuenta de que en tu mente se crea todo incluso se crea la enfermedad que una vez que ya aparece pues indudablemente tienes que buscar el remedio pero no solo el remedio físico sino buscar el remedio la raíz como yo digo de lo que ha creado eso y siempre es el pensamiento siempre es la conciencia por eso el gran enemigo de cada ser humano es nuestra propia conciencia que hemos creado conciencia de cuerpo material física basada en creencias en ideas políticas religiosas en hábitos que he ido adquiriendo a lo largo de mi vida cultura educación por ejemplo que he recibido de mis padres o en el lugar donde haya nacido y todo eso va marcando fuertemente esa conciencia en ti y esos rasgos de personalidad y eso es lo que después manifiestas en tu vida no está mal pero ahora date cuenta date cuenta que eso está perfecto pero que tú puedes crear y volver a sentir quién eres y cambiar hasta tus rasgos de personalidad o sea tú puedes cambiar tus rasgos de personalidad fijaros que interesante eso me ha pasado a mí yo ahora he cambiado mis rasgos de personalidad lo cual eso es maravilloso eso es grandioso y lo cual eso te hace vivir una vida muy muy agradable se ayudará en medio de todo el ruido que hay en medio de cómo está el mundo yo me siento tranquilo indudablemente hay muchas cosas internas pero ya me he dado cuenta de que yo puedo cambiar mi mundo interno no está en manos de nadie está en mis manos entonces para mí eso es grandioso y si está en mis manos ¿qué es lo que tengo que hacer? ponerme manos a la obra valga la redundancia hacerlo entonces si tú ves que la meditación te da mucho beneficio si tú ves que la meditación te ayuda a transformar ¿por qué no lo haces? pero claro si no lo experimentas no lo sabes indudablemente cuando empezamos a meditar cuando empezamos a intentar meditar mejor dicho cuando empiezas a pararte y a observarte este proceso me gusta explicarlo para que la gente lo entienda y no se asuste de ello porque todos hemos pasado por eso venimos con mucho ruido en nuestra mente muchísimo desde hace mucho tiempo muchos nacimientos lo cual tú ahora si te paras y te observas internamente pues vas a ser consciente de todos los hábitos que hay en tu mente de todos los hábitos que incluso se han creado en tu cuerpo de todos los hábitos incluso que has creado en tus relaciones en tu comportamiento en esta vida te vas a dar cuenta de todo ello pero como hemos dicho observalo y acéptalo no se trata de luchar con ellos o querértelo quitar de encima no observarlo y aceptarlo y hacerte consciente de ellos y darte cuenta que eso es tu enemigo tus hábitos son tus enemigos tu propia conciencia es tu enemiga que no es el comportamiento de nadie que no es una situación que es tu reacción ante esa situación o ante el comportamiento de esa persona esto es muy importante entenderlo que nadie te hace daño que nadie te hace daño que es tu reacción o tu percepción de lo que hace esa persona y yo sé que eso no es fácil de entender pero si lo experimentas no te hará falta ni entenderlo pero para eso necesito pararme y necesito ir al silencio observar aceptar crear pensamientos puros y positivos a voluntad y que tu mente se calme el momento que la mente se calme ya verás como entras en ese silencio tranquilo y en ese silencio lo que vamos a sentir y experimentar es lo que somos seres de paz seres de amor y ahora tú refuérzalo con pensamientos puros y positivos a voluntad si ese es el secreto refuérzalo con pensamientos puros y positivos a voluntad soy paz soy calma soy tranquilidad soy silencio háblate a ti mismo tú el alma háblate a ti mismo háblale a tu mente eso es muy importante ahora yo el alma no el cuerpo no el personaje José yo el alma le hablo a mi mente soy un ser de paz y verás como la mente lo va a recibir de una manera maravillosa indudablemente cuando hay mucho ruido en tu mente por mucho que le hables y por mucho que te digas a ti mismo soy paz soy amor no lo vas a sentir por eso está este primer proceso de observar y aceptar porque eso es lo que te va a ayudar a calmar tu mente o por lo menos un poquito y cuando tú sientas que tu mente ya está un poco más calmada que tu mente ya se concentra un poquito más que ya no divagas tanto de un sitio a otro entonces introduce esos pensamientos puros y positivos en tu mente tan sencillos como ese soy paz soy amor soy luz soy felicidad soy verdad soy humildad hay muchos pensamientos que te vuelvan a hacer conectar con lo que tú eres y en el momento que tú eso lo mantengas constante y lo hagas de manera regular y lo integres en tu vida y lo sientas mirás el cambio que se producirá donde más lo vas a notar es en tu mente cuando hablamos de silencio en la mente es que la mente ya no divaga tanto que tu mente permanece más aquí ahora eso es lo que yo siento ahora no es que esté siempre callado yo puedo estar incluso callado físicamente o sea no hablar palabras pero tener una romería aquí en la mente y eso se nota puedes estar sin querer hablar no voy a compartir con nadie porque si no es que no estoy en silencio pero después en tu mente ¿cuántas cosas pasan? entonces el verdadero silencio está en la mente donde haya pocos pensamientos puros, positivos, prácticos necesarios no pensamientos inútiles no pensamientos desperdiciables no pensamientos negativos entonces ese es el silencio el silencio acordar o no es ausencia ni de ruido ni de pensamiento es mantener tu mente en calma con pocos pensamientos con pensamientos puros con buenos deseos hacia los demás veas lo que veas y ahora a ti mismo háblate el momento que te hables a ti mismo de esa manera verá como también verás a los demás así ese ha sido el secreto para mí también en el momento que he cambiado mi conversación interna el momento que me hablo a mí de otra manera también veo al otro de otra manera y su comportamiento ya no me afecta tanto como me afectaba antes ¿por qué? porque ya mi diálogo interno es diferente ese es el secreto pero si tú no cambias tu diálogo interno ¿cómo vas a ver al otro? si tú no te sientes como un ser de paz ¿cómo vas a ver a otra persona como un ser de paz cuando estás viendo que se comporta fatal? si se comporta bien pues mira pero si tú ves que no se comporta bien ¿cómo vas a pensar de que es un ser de paz? ahora tú siéntete como un ser de paz tú siéntete como un ser de amor tú sientes que eres felicidad verás como automáticamente tu visión hacia los demás cambia se comporte como se comporte y entonces ahí es donde aparece la misericordia la compasión y entonces cuando realmente puedes ayudar a otros porque tu mismo ejemplo servirá de ayuda eso es lo que yo siento ahora mi mismo ejemplo mi alegría ayuda a los demás mis sentimientos de paz mis palabras mi comportamiento ayudan a los demás y eso es lo que podemos hacer todos si lo hago yo lo puedo hacer todos mi mente estaba llena de ruido no os puedo imaginar y todavía hay pequeños diálogos internos que me hacen daño pero ya los observo los acepto y voy cambiándolo y hay cosas que no se cambian en un día hay hábitos que no se cambian en un mes ni en un año ni en dos ni en tres pero lo importante es reducirlos por eso es muy importante integrar la meditación en tu vida porque cuando empiezas a meditar empiezas a cambiar muchos hábitos mucho y tu vida empieza a cambiar mucho pero después hay cosas que están grabadas ahí en el subconsciente del alma en la mente que no se van tan fácil que llevan mucho tiempo y si no observarlo en vuestra vida ¿cuánto trabajo nos cuesta desprendernos de la ira? ¿cuánto trabajo nos cuesta desprendernos de los apegos? ¿cuánto trabajo nos cuesta desprendernos por ejemplo del miedo? de la crítica de la comparación de la queja es un hábito tan normal a día de hoy que incluso no te das ni cuenta pero cuando te paras y te das cuenta tampoco es tan fácil desprenderse de ello y encima como está el mundo como está lo que hace es que se alimenta más esos vicios por eso tú tienes que hacer algo y ya ya como está el mundo a mí me gusta decirlo no para generar miedo por supuesto que no sino para que nos pongamos las pilas y ahora que comienza un nuevo año podemos ponernos ese propósito determinado cambiar nuestra conciencia ir al silencio observarnos internamente pararnos crear pensamientos puros y positivos hacia ti mismo verás que bien te vas a sentir cuando te hablas a ti mismo y te dices a ti mismo eres un ser de paz soy amor conectas con eso que tú eres y eso despierta en ti un sentimiento maravilloso y cuando tú te sientas en paz y cuando tú vuelvas a sentir amor y cuando tú vuelvas a sentirte feliz ahora observa el mundo desde esa conciencia verás como lo verás todo diferente verás como entenderás a muchas personas cosa que yo antes no entendía pero ahora entiendo el comportamiento de muchas personas no está justificado no lo justifico pero sí lo entiendo lo cual eso alivia también mucho mi mente mi corazón mis sentimientos entonces también te motiva mucho para poder ayudar a los demás a mí una de las cosas que me ha ayudado mucho la meditación aparte de mi propia transformación es poder ayudar a los demás a que se puedan transformar y si tú no lo manifiestas y si tú no eres un ejemplo tú no puedes ayudarle a nadie en un momento dado y en muchos momentos pueden servir las palabras y sirven porque cuando las palabras vienen desde la experiencia sirven mucho porque las palabras son energía y transmiten un sentimiento entonces yo me di cuenta de que a través de las palabras se transmite mucho y más cuando hablas desde el corazón y de la experiencia pero cuando las personas ven tu actitud y tu comportamiento eso incluso impacta mucho más y cuando lo ven un día cuando lo ven otro y otro y otro entonces ya seguro que se van a interesar y te van a preguntar oye ¿qué haces? yo quiero sentirme como tú yo quiero estar como tú entonces le puedes ayudar con unas palabras invitándolo a que mediten porque todo el mundo buscamos eso todo el mundo buscamos ser feliz todo el mundo buscamos reencontrarnos con nosotros mismos y claro como eso a día de hoy no es tan fácil incluso aunque empieces a meditar te das cuenta que después tienes momentos pues para que eso ahora se haga constante siempre os menciono esta parte es necesario la ayuda de otro ser a día de hoy es muy importante la parte de la humanidad que estamos viviendo y hasta el punto donde hemos llegado es muy importante sentir la energía de Dios aunque no creas porque a mí cuando me hablaron de Dios yo no creía yo me entró ganas de salir corriendo y decir uy ¿dónde me he metido? pero sin embargo tu corazón seguro que lo entiende tu mente a lo mejor no tu creencia a lo mejor no pero tu corazón del alma sí lo entenderá y lo busca en el fondo todas las almas humanas nos estamos buscando a nosotros mismos y estamos buscando a ese ser sí o sí lo que pasa que lo buscamos en el lugar incorrecto con personas incorrectas y entonces no lo puedes sentir y entonces te lo crees o no te lo crees pero como siempre os digo y en este comienzo de año os lo vuelvo a decir no se trata de una creencia se trata de una experiencia entonces no te lo creas entiéndelo y vea la experiencia a ver qué ocurre entonces hay algo muy interesante en la meditación que cuando tú empiezas a sentir nuevamente quién eres cuando empiezas a consolidar y a estabilizarte en esa conciencia de que eres paz de que eres amor eso ya tiene un grandísimo cambio en ti en tu vida en tus relaciones pero como hemos dicho que los hábitos son tan fuertes pues por ti mismo no puedes transformarlo todo entonces te darás cuenta que cuando tú te estabilices en esa conciencia de forma natural podrás sentir la energía de Dios porque como siempre os digo como alma es el padre la madre el amigo el compañero como tú lo quieras sentir de todas las almas José tiene su padre tiene su madre tiene su familia pero el alma que soy mi padre es Dios mi madre mi amigo yo lo puedo sentir como quiera sentir acordaros no creer y para sentir a este ser tienes que sentir quién eres y no implica que puedas sentir a este ser que esté dentro de ti muchas veces a mí por propia experiencia lo deducí si Dios estuviera dentro de mí porque tengo tanta negatividad si por un lado creemos que es el ser más poderoso del universo como es que si estuviera dentro de mí yo tengo tanta negatividad no está dentro de ti es un ser independiente igual que tú igual que todos si estuviera en todos lados como creemos pues tampoco el mundo estaría como está lleno de guerra lleno de odio lleno de avaricia eso quiere decir que no está tampoco dentro de todo el mundo ni está en todos lados sino es una energía independiente de que cuando tú sientes quién eres lo puedes sentir a él pero claro si no siento que soy un alma ¿cómo lo voy a sentir a él? que es lo que nos pasa a todos los seres humanos a todas las almas entonces eso es lo que te invita también la meditación a sentir quién eres y a poder sentir la energía de este ser que es la única energía que verdaderamente te puede ayudar a limpiar toda la negatividad que hay en tu mente ¿y sabéis por qué? porque este ser es pura energía por eso es Dios este ser no entra en un cuerpo es un alma la única alma que no entra en un cuerpo por eso es Dios y que cuando tú sientes su energía igual que sientes la energía del sol tú sentirás como esa energía te ayuda a limpiar toda la negatividad que hay en tu mente y entonces fortalecerá más tu paz tu amor y eso lo expresarás a través de este cuerpo que es el vehículo acordaros el cuerpo es el vehículo que tenemos para expresarnos y vivir en esta vida si tú eliminas toda la negatividad que hay en tu mente ¿qué es lo que puedes expresar a través de este cuerpo? y eso solamente se experimenta en ese silencio no en esa ausencia de pensamiento sino cuando yo siento que soy paz cuando yo siento que soy amor entonces como si me pusiera en su misma frecuencia y puedo sentir la energía de él tan fácil como eso claro la dificultad está en ponernos en su frecuencia como llevamos tanto tiempo en la conciencia de cuerpo ahora ponernos en su frecuencia no es tan fácil necesitan mucha determinación mucha paciencia y mucha constancia ¿ok? os voy a invitar a la experiencia a ver qué tal sin expectativa sin deseos fluir déjate llevar ¿vale? nos sentamos cómodamente con la espalda recta pero no rígida los pies bien apoyados en el suelo las manos caídas sobre las piernas sin nada en las manos mejor y ahora nos hacemos consciente de nuestra propia respiración vamos a respirar suave y profundamente vamos a sentir como el aire fluye hacia adentro como el aire fluye hacia afuera vamos a sentir incluso como a través de la respiración nuestro cuerpo se relaja siente como cada vez que inspiras el aire te llenas de calma de tranquilidad de silencio y cada vez que sueltas el aire sueltas cargas tensiones preocupaciones vamos sumergiéndonos en un estado de calma de tranquilidad de silencio que no es ausencia de pensamientos sino yo puedo observar lo que pienso y siento en ese estado de calma de tranquilidad observamos cuáles son nuestros pensamientos y sentimientos igual que si estuviéramos viendo una pantalla de cine observamos nuestros propios pensamientos observamos observamos nuestros propios sentimientos y simplemente acéptalos observalos y acéptalos ahí le estaremos permitiendo que fluyan no es de luchar con ellos venga venga el pensamiento o el sentimiento que venga en tu interior observalo acéptalo desidentifícate de ello nos convertimos en un observador desapegado donde puedo donde puedo observar y aceptar lo que pienso y siento y ahí poco a poco nos iremos sumergiendo en un profundo silencio donde la mente se calma los sentimientos se calman y tu cuerpo permanece relajado y en ese profundo silencio podemos crear pensamientos puros y positivos a voluntad que nos hagan volver a sentir quién somos yo el observador soy paz yo el observador soy luz soy amor y felicidad introduce esos pensamientos en tu mente yo el alma soy luz yo el alma soy paz soy amor y felicidad siéntelo mantente ahí en silencio sintiendo esa paz sintiendo amor sintiendo luz y felicidad esa es nuestra naturaleza como almas y siente como tu mente se llena de paz siente como tu corazón se llena de amor siente como tu cuerpo se llena de luz y de felicidad mantente en esta conciencia mantente en este silencio mantente en este silencio en esta experiencia soy luz soy luz soy paz soy amor y felicidad y en esta conciencia con un solo pensamiento puedo sentir otra presencia junto a mi la presencia de otro ser de luz como si fuera un sol espiritual siento su presencia siento su presencia muy cerca de mí siento su energía de luz siento su energía de paz siento su energía de amor y de felicidad como me envuelven completamente siento la energía de este maravilloso ser en este maravilloso silencio y siento como su energía llena mi mente de paz llena mi mente de luz llena mi mente de amor y de felicidad lo cual disipa toda la oscuridad que hay en mi mente ahora siento quien soy ahora siento la energía de este maravilloso sol y ahora la puedo compartir con el mundo comparte la energía que recibe de este ser con toda la humanidad con todos los seres vivos con la naturaleza con los animales comparte esta maravillosa energía en este silencio y siente como el mundo se llena de paz siente como este mundo se llena de luz de amor y de felicidad este es el mejor regalo que podemos ofrecer a este mundo paz luz amor y felicidad sumergete en esta experiencia en este silencio y comparte salud comparte paz comparte amor y felicidad con toda la humanidad y siente como este mundo se llena de luz siente como este mundo se llena de paz de amor y de felicidad y ahora guarda esta experiencia en lo más profundo de tu corazón de tu ser sabiendo que puedes volver a sentirlo y experimentarlo cada vez que quieras y ahora poco a poco manteniendo este silencio manteniendo esta conciencia y esta experiencia respira suave y profundamente mueve tu cuerpo ligeramente abre los ojos si lo has cerrado y sonríe muy bien fijaros que curioso una de las mayores manifestaciones de que tienes ese poder del silencio es la sonrisa es tu mirada una mirada profunda una sonrisa tu cara unas palabras amables dulces unos sentimientos puros positivos un comportamiento y una actitud correcta ahí es donde se va a manifestar ahí es donde se va a manifestar de que tienes ese poder del silencio tu alegría tu entusiasmo tu contentamiento todo eso va a manifestar de que hay poder del silencio acordaros que no es ausencia de pensamiento que es pensamiento puro positivos elevados ok muy bien espero que hayáis disfrutado de la clase de la experiencia de meditación si ha sido así le podéis dar al me gusta al like que aquí abajo después del vídeo en el apartado de comentarios podéis dejar vuestros comentarios vuestras preguntas y os contestaré con mucha paz con mucho amor y con mucha felicidad muchísimas gracias como siempre por estar ahí por comenzar este año de esta manera tan maravillosa ahora hay que tener esa determinación esa paciencia y esa constancia durante todo el año y no solo durante todo el año sino durante toda nuestra vida y veréis que gran cambio aquí abajo también tenéis en la cajita el link para la clase y la meditación de esta tarde vuelvo a daros las gracias que tengáis nuevamente un feliz comienzo de año y que seáis muy muy felices y que nunca dejéis de sonreír OM CHANTI